Si hay algo que no se puede negar es la inteligencia y habilidad de los niños, especialmente cuando se trata de videojuegos. ¿Y de videojuegos qué tanto conoces? Mucho. Mencióname algunos. FIFA 14, FIFA World Cup, Halo 4, Halo 5, Battlefield 4, Call of Duty. Pero cuando hablamos de cuestiones históricas, veamos cómo les va. ¿De sitios históricos? San Juan de Urua es algo histórico de aquí. El que está independiente por aquí también es el que le dije. ¿Sabes algo de los sitios históricos de Veracruz? No. San Juan de Urua, el baluarte de Santiago, porque una vez me llevaron así. Y a museos, al acuario. Pues vaya que les hace falta un empujoncito en la materia, así que el Centro INA Veracruz comenzó el curso de Verano Historiadores en Acción, para que los pequeños conozcan más del patrimonio cultural de una manera divertida. Son paseos culturales, a San Juan de Urua, al Centro Histórico, todo lo que es el Centro Histórico, incluyendo el baluarte de Santiago. Los pensamos llevar también a que conozcan el barrio de La Huaca. Toda esa trascendencia, todo ese gran desarrollo cultural que tiene Veracruz, es importante que sus pequeños habitantes lo conozcan. Estos cursos también se llevarán a cabo en comunidades cercanas al puerto de Veracruz. Martín Ramírez, más noticias.